Muchas gracias, Jelly. Debo acotar que en mis redes sociales tengo mucho nexo con Houston. Ah, perfecto. Así que mi amigo Paco, Shorcao, Chalino y... Francisco, creo que es uno que tienes también. Que me siga, sigue, un besito. Sí, que son personas muy, como diríamos, aficionadas a todo lo que es el naturismo, el desarrollo personal y todo lo que es estas disciplinas modernas, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Así que un saludo a toda la gente. Bueno, ya no sé cuál es el horario, pero bueno, ojalá estén allí. Es muy parecido, creo. Ok. Cuéntame, Benjamín, ¿qué nos traes? Porque me dice que tenemos muchas sorpresas el día de hoy. Hoy hay muchas sorpresas. Escribí un libro del que hoy les voy a leer, les voy a platicar, cómo se maneja la dieta perfecta. Esto es un diseño mío. Aquí está más o menos, pero que ustedes lo puedan ir, pues, observando. Y además, ¿qué dices? Que nos vas a obsequiar algo, ¿no? Ajá. Esta es la oferta que les voy a dar. Son 10, para las mamis, para las mamás, este 10 de mayo, les vamos a dar un gran descuento de 1,500 pesos por tres lifting. Se los vamos a dar a solo 500 pesos, ahí en la colonia del Carmen Coyoacán. Este tratamiento se da con la crema que hoy vamos a aplicar al Mali, con láser, con crema, con otro láser que no puedo traer porque es más grande y que ya tuvimos aquí un día, una tarde. Y también radiofrecuencia, que es una aplicación por toda la cara y que ya vamos a tener la oportunidad de traer por aquí. También vamos a continuar, a mí me gusta, es parte de mi vocación, difundir qué es la acupuntura. Entonces, prepare hoy un poquito también de salud en materia acupuntural para platicar otros padecimientos en los que puede ser muy bueno. Pero entonces vamos a recartar que las primeras 10 personas que nos llamen mujeres, que sean mamis, van a recibir un gran descuento en lo que es este producto con láser, ¿no? ¿Es para la cara? Es un lifting que remodela, reafirma y rejuvenece la cara. Así que, bueno, ustedes van a ver más adelante porque nuestra modelo, Almalí, ya se está preparando para aplicarla. Ya se puso a hacer ejercicio. Ya se puso. Pero dime algo, veo también aguja. Hoy le vas a poner aguja a la amiga. Sí, también. Y vamos a explicar para qué esas agujas. Ok, ok. ¿Eso va a ser en el cutis también? Sí, en la carita. Ok, perfecto. Entonces, déjenme, si tienen plumita a la mano y papel, anoten que mi teléfono es el 5688-0280. Mi nombre es Benjamín Bernal. Me van a encontrar muy fácil en Google, anotando Benjamín Bernal Acupuntura y ya. Así va a ser. Ahí les da mis blogs y ahí están los teléfonos. De todas maneras, ojalá que recibamos ya llamadas en vivo para que ustedes se puedan llevar ese descuento y también las consultas y todo. Pero primero vamos a hablar un poquito de lo que es acupuntura, me dices, ¿no? ¿Es con este o con este? Vamos a empezar por platicarles lo que vamos a hacerle al maillí. Ok. Vamos a aplicar aquí en Hegú, que es la parte del tercer ojo, vamos a aplicarle una aguja. También Shaibú y también Yang Hai y Jin Tang. Estas agujas que le pusimos la semana pasada, ustedes vieron que la dejaron prácticamente desconectada del mundo un buen rato. Esa el día la perdimos. No quiero decir que se haya desmayado, no. No, estuvo muy relajada. Se fue a lo que nosotros le decimos equilibrio del Shem. Ok. Aquí tenemos muchos meridianos, en las manos, en los pies, suben, se meten al tronco, aquí se mezclan y a la mitad del cuerpo tenemos un gran equilibrador. Este punto, el tercer ojo, es muy bueno porque pone en equilibrio lo que tenemos de más y lo que tenemos de menos. Le llamamos exceso o deficiencia. De aquí salió sin exceso ni deficiencia. Y me escribió el día siguiente, jueves, y me dice, ayer dormí maravillosamente. Porque es una de las funciones, quita dolor de cabeza, quita el cansancio, y duele menos uno. Y entonces trabaja el insomnio, ¿no? Ajá, por supuesto. Y las migrañas las trabajo por un medio muy parecido a este. Y le hago recorridos con láser en estos puntos que acabo de mencionar. Estas son las técnicas más tradicionales que se aplican en esta materia. Y tengo otras preparadas aquí. Les voy a platicar, por ejemplo, para asma se manejan puntos que están aquí, que están en la espalda y que están en cabeza. Se llaman siete pulmón, cinco pulmón, diez vejiga. Diez vejiga andarán por acá, en esta línea paralela a la columna vertebral. Para la ciática ponemos estos puntos que están en la cintura, en la parte central, viene al eje del glúteo, a la parte lateral, a la parte posterior del muslo, que normalmente esto es la ciática. En ocasiones afecta también la pantorrilla y hasta el tobillo, en los casos más graves, inhabilitante. Bueno, esto es para ciática. Además, Benjamín, que si ustedes quieren asistir totalmente en vivo los días miércoles con Benjamín Bernal, venga, me tienen que llamar, por supuesto, porque vamos a estar seleccionando. Para que ustedes asistan, estén totalmente en vivo y podamos hacer las terapias. Siempre con Benjamín necesitamos modelos, necesitamos participar. Así que ustedes nos pueden llamar y pueden estar acá y van a recibir su tratamiento como ustedes lo deseen. ¿Sus redes? Ya hablamos de los regalos, hablamos de que vamos a dar hoy a las diez primeras llamadas, ¿no? Un descuento y con el listing. Ajá, el listing. Van a ver aquí cómo se hace con el maní. Ok. Recuerden, entonces, nuestros números telefónicos es el 5510-55-5500 para que ustedes desde ya se empiecen a comunicar. Vamos a ir a un corte, Benjamín, para que entre al maní o hay algo más que aclarar acá. Ok. No, nada más les quería decir que hoy traía, pero el tiempo en la televisión es muy difícil, traía preparado platicarles que trabaja muy bien la acupuntura, asma, migraña, ciática, depresión, la depresión está de moda, parálisis facial, trigémino, alergias, o sea, nos podríamos seguir hasta completar 100. No, pero está bien, es algo muy importante y que la gente llama, vamos a decir, nuestro productor nos da un poquitico más de tiempo para tocar este tema que estás diciendo, porque, mira, es lo que más nos llama, ¿no? Por migraña, por el problema de asma. En sí, Benjamín, tú que trabajas toda la parte, pues, natural, ¿a qué se debe que tanta gente ahorita, sabemos que, pues, México hay una contaminación muy grande, ¿verdad? Pero, ¿a qué se debe que ahorita hay tantos casos de asma, de loquitis? Bueno, el asma tiene un gran contenido psicológico. Por supuesto, la contaminación es básica. Claro. La mala forma de comer y la falta de ejercicio. Pero, además, el asma tiene que ver con alta presión de trabajo del jefe, del papá, de la mamá, del maestro. Los niños que sacan 10, muy probablemente tengan asma. 10. O migraña. Ok. Ajá. Pues, sí, eso es verdad, porque mi hijo saca 10 y sí, de la migraña. Asma no, pero sí mucho migraña. Ajá. Eso es porque se busca en la perfección o algo. Sí. Ok, perfecto. Porque los presionan o porque él se presiona. Así es. Bueno, eso es algo bien interesante. Además, que recuérdense que Benjamín va a estar todos los miércoles, pero ustedes se pueden comunicar, pues, con él, este, también a sus teléfonos y buscarlo a través de sus redes sociales. Ahora sí vamos a ir a un corte. A regreso, bien atento, porque vamos a estar haciendo, entonces, este listing con nuestra amiga Alma Lee. ¿Cómo queda, pues, ese cutis, ese antes y después? Porque hoy le vamos a mostrar a ver cómo queda. Y ustedes, si le quieren dar ese regalito a las mamás, pues, tienen una gran opción con este tratamiento que nos está dando Benjamín. Vamos a un corte y a regreso con mucho más de tu programa, Un Camino para la Luz. Gracias.